que es la que hay familia de carpro y fr oye estaba perdido lo sé lo sé lo sé corillo estamos haciendo varios asuntos y por aquí estamos corillo bregando con el chupapi muñaño ay dios mío que reguero tenemos aquí un reguero inmenso a mí me van a botar de casa bueno corillo aquí estamos con javier mi primo oye este es hoy el micro y en la mano derecha hasta la mano izquierda debo decir que la mano izquierda no piensen mal no piensen mal no pero este es la mano izquierda y este es otro que también siempre me está ayudando este hombre sabe súper brutal de estos carros de los bq 35 de los nissan hoy el hombre sabe bastante bueno pero algo te debes saber porque yo confío en ti oye carolina confía en ti puerto rico y carpro y confían en ti loco oye como dice el pana siri billo ay 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 bueno corillo y aquí tenemos ya la gran mayoría de las cosas que vamos a estar usando oye para hacer como dice guardi hofflow esto se va oye guardi un saludito soy súper fan tuyo mira corillo este es el motor que viene para el chupapi muñaño bueno el dsr original bq 35 6 cilindros este modelo es cuatro palos para los que no saben javier explicarles al corillo parte de este motor los que no saben para que el público sepa un poquito más explicar un poco más alto porque tengo par de soldos en mi página explica explica lo más alto mayormente parecido al del 350 lo único que cambia es que esta es tracción delantera y el otro es trasero ok entonces para los que no saben corillo es el mismo motor de un 350 zeta cuál es la diferencia obviamente como pueden observar este motor es tracción delantera trae la transmisión aquí el motor tracción trasera de lo que es infiniti 350 zeta y el 35 clase bruto no 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 yo no voy a darle para atrás a ningún vídeo este blooper se queda yo soy bien moro de explicado no vamos a sacar el retenedor viejo para poner el nuevo miren miren esta diferencia ese retenedor valió madre con su sello este sello va en la parte de abajo del retenedor corillo de apá de esta forma pero es medio complicado y tedioso de montar porque ya yo monté en el sr anterior que yo tenía el difunto ok es un poco tedioso porque esta volanta mano fue un culo sacarla pero que hicimos hoy nosotros cogimos corillo nosotros nos tiramos la bichotada decir que ustedes ven esa alambre que está ahí corillo esto tú lo amarras aquí un poquito de verdad y papi eso sale y si no papi a tubo y salió pero ya nos percatamos de que oye tiene un sangrado horrible en el sello en el sello que para eso es esta goma que está aquí que iría debajo como estamos explicando la parte de abajo para que se y no bote el aceite por la parte de la área que yo tengo un sangrado ahora mismo que lo puedes ver aquí este sangrado que está aquí viene de aquí abajo corillo en esta área de aquí por ahí hay que estar sangrado ok entonces este sería el otro retenedor que iría en la parte del puli les voy a explicar algo oye ambos se parecen pero la diferencia es que este es un poco más ancho debido a que va en la área de acá pues uno más grande que lo ven pueden ver la diferencia pero este es el que va acá que siguen viendo en este vídeo y espero que no se aburran corillo ustedes van a aprender con nosotros en el proyecto pero corillo que esto va en la parte de adentro que lo vamos es preferible que saquen la correa pero como debe ser pero nosotros en que el rey es pérez aquí así que hacemos las cosas abiertes veo si me voy a matar el hombre me ha cortado las correas mira alguien que me dono unas correas mira se entropieza no sé alguien que trabaja ahora sí corillo ahora vamos a sacar allá y yo creo que si hay que entrarle a cantar sobre búscate búscate el mejor amigo del hombre el gran chipote chillón pero estamos tratando de sacar esto y no se le puede dar tan duro porque ya que el motor es aluminio si tú cometes un error y no es de china créeme créeme que la vas a pasar mal bueno corillo una hora después seguimos aquí peleando con el dorito y 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 a y y y y y y tres doritos tú sabes lo que yo quisiera hacer contigo y yo quisiera votar en esta área de aquí en esta área de aquí es que va el retenedor pero para llegar a debería que sacar la mitad del hoy pan pero como no a pesar de todo gorillo no se ve el líquido lo que nosotros esperábamos pero para evitar tener que instalar el motor y que luego empieza a ligar por no haber puesto esta tontería de nuevo pues nos vamos a ir a la serie vamos a sacar todos los retenedores con los nuevos corillos bueno aquí está el retenedor viejo al parecer está bastante tostado como pueden ver chequen se pueden observar déjame ver si la porquería de teléfono enfoca porque no enfoca voy a tener que vender el par de piezas para comprar un teléfono ok corillo ven ustedes ven lo tostado que está miren la diferencia entre este retenedor que vemos aquí y el nuevo pueden ver la gran diferencia entre ambos retenedores miren lo tostado que esto está y miren lo nuevo obviamente ven la diferencia es original es original por favor cuando monten retenedores monten lo original no los monten reemplazo porque los que van a hacerles dile javier doble problema y doble gasto exactamente corillo por experiencia así que monten las cosas nuevas torres monten las cosas nuevas chorro pesetero bueno corillo aquí volvimos ya por fin oye estamos sacando este retenedor como pueden observar el vídeo sabe horrible y es que cambié de teléfono porque el teléfono se me quedó sin carga y fui a la calle a tumbarme un teléfono y lo tengo aquí en mis manos grabándoles ustedes esta escena que es bien importante ya está saliendo ya está saliendo por fin estamos locos por instalarlo así que corillo aquí está aquí está el pana así que corillo chequense chequense en esto bueno ahora estoy que darle la verdadera limpieza porque esto está mera esto está mera 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 cagadísimo corillo a que no te das un pase a que no te das un pase a que no te das un pase de maría chocolatita corillo con una llentura pasa suavemente y ella se va a estar llevando toda la porosidad y la pega vieja que queda en la superficie donde vamos a estar instalando el retenedor nuevo bueno corillo ya está limpio 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 el área de donde vamos a poner el retenedor ya tú sabes corillo miren qué bonito está quedando es que este teléfono no enfoca bien este teléfono está más malo y javier yo voy a cambiar mi teléfono dame un brequecito que yo voy a cambiar mi teléfono pues esta porquería no graba bien que jodienda todo cargó a mí que esto este teléfono tiene más problemas bueno corillo aquí empezamos otra vez a grabar este vídeo entonces como estábamos hablando ya está súper clean hoy ahora sí se ve mejor javier ahora sí se ve mucho mejor se ve bastante limpio el área bueno corillo ahora vamos a la instalación completa de el retenedor oye con la pega original el corillo para los que no saben yo tuve que comprar esta pega original con el código 12 17 h el wiki casket no casket no casket como les expliqué es una pega especial original para nissan no es tan como el silicón que normalmente utilizamos pero es original recomendar por la nissan so hay que hacerle caso a javier que me recomendó eso me salió bien cara la pega javier javier listo mi primo bello y hermoso yo tuve que comprar tres potes a ti si te clavaron duro duro te clavaron ahora el problema es que esta pega se supone que sea con pistoleta y se te olvidó la pistolita se te olvidó la pistolita pues que vamos a hacer el corriente que enseñar si en tu casa tú no tienes la pistola que normalmente se utiliza oye para verdad pegar hurretano pegar estos tipos de pega que se usa en construcción y todas esas cosas pues mira si tú tienes un gato un tubo un palo escoba oye lo único que tienes que hacer es darle darle para abajo suave para que la pega salga tú me entiendes es un poquito no tan duro ahí va ahí va ok ahí salió bueno como pueden ver aquí salió la pega ya entonces con este poquito lo que va a pasar oye sin oye sin joderte el área genital lo presionas y la pega va a salir oye sin necesidad de la pistolita que viene que te venden en en cuantas que venden en 20 pesos vale son un tipo yo creo que más oye esos 20 pesos los puedes usar para comprar stickers de calpro y spr que tenemos mucha variedad de ellos una gran variedad de stickers de calpro y spr todo el que quiere stickers lo que tienes que hacer es escribirme al whatsapp 939 732 1599 oye te lo envío por correo nos encontramos por ahí tranquilo que yo no muere video acaba de culminar por fin ya instalado el retenedor del cigüeñal en la parte de atrás donde te gusta en la parte de atrás corillo gracias por ver este blog número 10 corillo oye gracias a javier mi primo oye por ayudarme a instalar ese retenedor porque yo no sé hacerlo si lo hago yo lo monto al revés así que corillo oye sigan en la página oye pendiente a todos los blogs que viene bueno oye el gran cambio para chupar un año y muchas cosas buenas y gracias a todo el corillo oye por siempre apoyar a calpro y spr ya vendrán cosas buenas así que gracias a todo el corillo los amo oye un saludito un saludito un saludito a esos que hablan más de calpro y spr quiero dejarles saber que los amo